Oh, se la pegó el amigo, mirá desde allá se cayó Mirá eso, no te puedo creer Señor, le doy una mano La verdad Es que no ha sido así ¿Me vas a decir algo? Conch*** tu madre Contestá, pelotudo Cabrón, cabrón estos guachos Oh, se la pegó el amigo, mirá desde allá se cayó Qué bajón, loco ¿Todo bien? Amor, tengo otra, ¿querés? ¿Todo bien, loco? ¿Hace cuánto que no te cruzo? Sí, me acuerdo, me acuerdo Por eso no te reconocí cuando me saludaste y cuando me hiciste la calco, hoy me di cuenta Tenías la 110, creo que era blanca, ¿no? No, negra Negra, negra ¿La cota? ¿La cota? ¿Todo bien vos? Todo bien Está guardada en mi casa Yo te la acabo de arreglar Agarrate acá, un par Están en un sobrecito Qué bien, loco Bueno, bien Tengo un amigo que te vio el otro día que te saludó en un FZ blanco Que te pidió un saludo para los chicos del curso Ya sé quién es Sí, ahora sí me acuerdo Los de la UOM ¿A quién le mandamos saludos? Le quiero mandar un saludo a los pies de la UOM Los de los torno-noches Y al profe Que es su crack, a Chapoli Ahí estamos, profe Bueno, pronto voy a ver al profe también Me voy a anotar Ven ahí, vené Chao amigo Bueno, un gusto Igualmente ¿No me dijiste tu nombre? Enzo Enzo, un gustazo Sí Sí, sí, me acuerdo Al profe, todo Es más, creo que todavía no salió el video ese Creo que sale hoy Si no me equivoco, el saludo sale hoy Así que nada Bueno, loco Me voy a trabajar Un gustazo a verte de vuelta Muy bien Día hoy De hacer la verificación técnica de la moto Espero no haberme equivocado Pasá, pasá nomás, eh Vos pasá Vos pasá, hijo de puta Vamos a hacer la BTV Creo que es acá Por acá Sí Esperamos que esté todo bien Buen día ¿Qué tal? Tenía turno a las 8 y 48 La línea amarilla que está en el piso Fren en la moto Pasá por el tarillo y inicia el tránsito Dale, gracias ¿Vamos hasta acá? Ah Ya arranqué mal Dale ¿Te puedo pagar con Mercado Pago? ¿Con la tarjeta? Ahí está, perfecto Está la bocina La luz alta Dú de tiro La delantera Ahí está Mantenerlo frenado atrás ¡Saca la huevo de ahí, carajo! Vamos los sueltes Ahora despacito el freno de adelante Contra, ¿no? Dale para adelante Dale a la rueda trasera En el de adelante, ¿no? Ahí, acá Listo Vieron, en moto es algo bastante rápido este proceso Y siéndole sincero, jamás la verifico, o sea, la reviso antes de venir a hacer la verificación técnica Jamás, ¿eh? O sea, le tengo una confianza a la moto Además de que la cuido más que mi salud No, puedo estar fuera de juego La cuido más que mi salud Y con este fotograma nefasto Te vengo a decir que una semana después se me rompió la lamparita de la moto La alarma de la moto ¡Estaba terminando! ¡Está de puta! Dale, copate Que subo fotitos Subo reels Seguime, dame una mano Que casi llegamos a los 4.000 seguidores No te vas a arrepentir Le tengo una confianza que directamente ni la reviso O sea, vengo de cara rota Pero mirá lo que está Una bestia Una máquina de guerra Una pura sangre ¡Ja! ¿Qué decía el chabón? Lo único que sí La tenía vencida la BTV Me hizo acordar el pie de la moto Que subió una historia Y me hizo acordar de que tenía vencida la BTV Y dije ¡No! Ando con la BTV vencida ¿Qué sé yo? Soy lo que nunca quise ser ¡Ja! Soy lo que odio La vez pasada hice la BTV En Morón Está el video en el canal Se lo voy a dejar por arriba Si no vayan a verlo Que agregué un par de cámaras más O sea, hay unas tomas buenísimas Cuando revisan todo lo que es El gas de caño de escape Las ruedas como giran Está buenísimo Vayan a verlo Se los dejo arriba Pero en Morón Que es la BTV que tengo guardada acá No me hicieron Ningún O sea, en la planilla No me aparece ninguna información De los gases Entonces no pude comparar Y ahora no recuerdo Pero creo Que tengo la primera BTV Que le hice a la moto Con todos sus análisis Que lo hice acá Así que yo creo que acá Me lo van a dar Con mucha más información Que en Morón Se hace por el tema De la patente ¿No? Exactamente Ok Y se vuelve en septiembre Otra vez a hacerla nuevamente Del año que viene Ah, ok Perfecto Muchas gracias Hasta luego Yo lo que creía Es que la tenía que volver A hacer nuevamente En septiembre No, es en septiembre Del próximo año Bueno, eso es un golazo Tal vez la gente Que la matrícula No le termina Con el número Que necesita Le caga un poco la vida Pero en mi caso Es un golazo Pues un par de meses más Olvidate No voy a dar toda la vuelta Vengo por acá Tranquilo O al peatón Que averió su moto La prendemos Y me voy a la merda What's up? Vámonos Si escucharon al muchacho Que me está diciendo Justo que la BTB Vence en septiembre Pero yo la estoy haciendo En julio Y no entiendo nada ¿Qué pasó? Acosta Bueno, lo que pasa Si no se enteraron Es que Sacaron una nueva ordenanza Una nueva ley No sé cómo se le dirá En la cual Se toma de referencia El último número De la patente Con el mes del año Es decir Que si tu moto es A05 Supongamos Lo tenés que estar haciendo En el mes de mayo A010 En octubre El mes del cumpleaños De Dakota Acuérdense A ver si me mandan Un regalito o algo Por otro lado En la BTB Que está acá En Ramos Mejía Para Mesa Edo Yo hice mi BTB Por primera vez La hice acá Creo que la moto No tenía ni 10.000 kilómetros Luego mi segunda BTB La hice en Morón Que es donde el video Que les recomiendo Que vayan a ver En donde no me dieron Ninguna información Nada Es más En el video Yo quise hacer la comparación Y no me habían dado Información sobre la moto Ni nada Así que va a estar buenísimo Poder comparar Mi moto Cómo se encontraba En su primera BTB Creo que no tenía Ni 10.000 kilómetros Y cómo se encuentra Hoy en día Más de 3 años después Con 40.000 kilómetros Clavadito Casi Por 89 más Pero antes de terminar Con la BTB Decime en los comentarios Qué crees sobre las BTB Estás a favor Estás en contra Yo sé que hay gente Que la odia Gente que no hace la BTB Y los denuncia Porque dicen Que el rodillo Le daña La amortiguación Y le daña El vehículo Entonces no lo hacen Decime en los comentarios Qué crees sobre esto Nooo Amiguito Mirá eso No te puedo creer Allá hay alguien tirado Alguien tirado en el piso Y el auto volcado Pero contra qué chocó Solo Chocó Se la dio Contra el guardaray No No te puedo creer Y no parece Ningún auto más Implicado en el choque O sea Se la dio solo Terrible Terrible Vamos a dar una mano El señor Cuidado Señor le doy una mano Si se puede Bueno vamos Ahí estamos No de nada Este acá Que es más largo No Ahí estamos Normal pasa Bueno che ¿Está bien ahí? Sí Listo Sigue solo No De nada Cuidate Mejor afuera Acá adentro No lo sé Tú dime Pará chino Que la gente decida No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé